Bienvenido a este videotutorial sobre el sistema ERP y CRM Dolibar. En este vídeo veremos cómo utilizar el módulo de contratos y suscripciones en Dolibar. Requisitos previos Activar el módulo Contratos-Suscripciones en el menú Inicio-Configuración-Módulos. Tenga en cuenta que también tendrá que activar los módulos dependientes, tales como Presupuestos, Facturas, etc., para poder utilizar las características correspondientes. Conceda permiso al módulo Contratos-Suscripciones a sus usuarios. Para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos de los usuarios, puede ver nuestro vídeo Usuarios, grupos y permisos. Creación de un contrato Un contrato suele crearse a partir de un presupuesto o un pedido de venta que ha sido aceptado por su cliente. Navegue hasta el presupuesto Y haga clic en el botón Crear contrato, que solo está disponible para presupuestos que han sido validados y aceptados. En este caso, los productos o servicios definidos en el presupuesto se copian en el contrato de forma automática. Para más detalles sobre cómo trabajar con presupuestos y cotizaciones, consulta el vídeo sobre presupuestos y propuestas comerciales. También puede crear un contrato haciendo clic en Nuevo contrato, Suscripción e introduciendo todos los detalles manualmente. Proporcione la referencia del cliente o proveedor. Elija el tercero para el que está creando el contrato. Elija el comercial de ventas que hará el seguimiento del contrato y lo firmará. Seleccione la fecha del contrato y el proyecto. Introduzca las notas, tanto públicas como privadas. Haga clic en el botón Crear para crear el contrato. Ahora puede empezar a agregar la información real de servicios y precios a su contrato. Añada el nombre del servicio o elija uno de sus servicios predefinidos. Elija una tabla de impuestos si es pertinente. Introduzca el precio unitario, la cantidad y cualquier descuento aplicable. Puede agregar varios servicios al contrato. Tenga en cuenta que el objetivo del contrato es, sobre todo, saber si un servicio está activo o ha caducado y renovarlo, por lo que el precio no es obligatorio. Pero, si ya está definido en el contrato, le ahorrará tiempo si solicita el pago posterior de su contrato. Validación y envío del contrato. Una vez que haya terminado, haga clic en Validar para finalizar el contrato. Ahora, el contrato está listo para ser enviado a su cliente o proveedor. Haga clic en el botón Enviar e-mail. Ahora puede rellenar los datos del receptor. El resto de los detalles del contrato se incluyen de forma automática. Contratos Características del módulo Puede utilizar la vista de lista para ver la lista de contratos. La pestaña Contactos Direcciones contiene todas las entidades comerciales y personas relevantes involucradas en el contrato. Utilice la sección Documentos para agregar cualquier archivo adjunto al contrato. La pestaña Eventos le ofrecerá una lista completa de todos los eventos pasados y futuros relacionados con el contrato, como la creación, actualización, facturación, correos electrónicos enviados, llamadas telefónicas, etc. Utilice el botón Copiar para crear un contrato similar con todos los detalles ya rellenados. Puede crear una factura o pedido de venta a partir del contrato, haciendo clic en los botones correspondientes. Las facturas y los pedidos de venta se tratan en detalle en los correspondientes videotutoriales de dichos módulos. Tenga en cuenta que una factura también puede ser una factura recorrente, por ejemplo, para un contrato anual que necesite pagos mensuales, por lo que se generará una factura automáticamente cada mes, 12 veces. Gestión de servicios Los servicios que forman parte de su contrato están en estado inactivo, activo, expirado o cerrado. Haga clic en los botones correspondientes para activar o cerrar todos los servicios que forman parte del contrato. Para renovar un servicio de un contrato, basta con actualizar la fecha de finalización del servicio. Haga clic en la vista de lista de servicios para ver la lista de servicios asociados a sus contratos. Puede ver la lista de servicios en función de su estado actual, como inactivo o en servicio expirado y cerrado. En cualquier página de la aplicación, por ejemplo, en el panel principal, cuando se menciona la referencia de un contrato, también puede haber una bandera naranja que le avise cuando al menos un servicio haya caducado. Puede configurar una indicación, que sea el número de días antes o después de la fecha de vencimiento, para decidir cuándo debe mostrarse la alerta visual retraso. También hay muchas otras características que se pueden activar desde la configuración. Además, como la mayoría de los módulos de Dolibar, puede añadir sus propios campos personalizados para describir sus contratos, definir los valores por defecto o los campos obligatorios, y puede utilizar el módulo de exportación para exportar su base de datos de contratos. Gracias por ver este videotutorial. Visite www.dolibar.org para obtener más información. ¡Gracias!